Lo que estás viendo en este momento no es un mod de GTA V. Es la compilación del código fuente de GTA V funcionando al 100%. En este video, un usuario realiza pruebas de las físicas del videojuego. Como muchos saben, hace pocos días fue hecho público el código fuente del GTA V, y esta noticia es muy importante, porque se reveló el mayor secreto de desarrollo del videojuego más influyente de la última década. Como dijo un ex empleado de Rockstar Games, han filtrado la mejor receta secreta de galletas y ahora cualquiera podrá realizar el mismo producto. Así que los modders deben estar felices y por supuesto también la competencia de Rockstar Games. Porque se podrán realizar muchos videojuegos basados en el código fuente de GTA V. ¿Pero por qué se hizo público el código fuente de GTA V? Según algunos medios informaron que quienes compraron el código fuente de GTA V no lograron obtener las ganancias económicas esperadas, y por ese motivo decidieron publicarlo para evitar que otros se aprovecharan del código obteniendo ganancias. Según el usuario DX, Digge, publicó en su cuenta que, al parecer el código fuente de GTA V se realizó por un grupo de modders que supuestamente compró este código por $2,000. Pero luego de que uno de los integrantes que no aportó para la compra del código y que intentó venderlo por $6,000 fracasara, e incluso trató de venderlo varias veces por un precio menor, entre los $199 y $500 a usuarios de Discord, y volvió a fracasar, lo que llevó a este sujeto a publicar el código de GTA V por decepción, y para asegurarse que si él no obtuvo ganancias, nadie más pudiera hacerlo. Independientemente de la razón por la que se hizo público el código fuente de GTA V, se espera que los modders saquen mucho provecho de esta filtración y que veamos nuevas implementaciones en el GTA V, también que se publique una mayor cantidad de mods que los de GTA San Andreas, todo esto realizado por muchos modders. Dale like al video, sígueme en Facebook, suscríbete en mi canal de YouTube y comparte el video.